Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad. Agradecería que dejaran sus comentarios quienes están siguiendo esta lectura. Estamos en el capítulo número 8 que se llama No hay justicia en la historia y el día de hoy vamos a leer texto y género. Así pues, tiene poco sentido decir que la función natural de las mujeres es parir o que la homosexualidad es antinatural. La mayoría de las leyes, normas, derechos y obligaciones que definen la masculinidad, la feminidad reflejan más la imaginación humana que la realidad biológica. Biológicamente los humanos se dividen en machos y hembras. Un macho de homo sapiens posee un cromosoma X y un cromosoma Y. Una hembra tiene dos cromosomas X, pero hombre y mujer denominan categorías sociales no biológicas, mientras que en la gran mayoría de los casos, en la mayor parte de las sociedades humanas, los hombres son machos y las mujeres hembras. Los términos sociales portan una gran cantidad de equipaje que solo tiene una tenue relación si es que la hay con los términos biológicos. Un hombre no es un sapiens con cualidades biológicas particulares, como cromosomas XY, testículos y mucha testosterona. Lo que ocurre es que encaje en una rendija concreta del orden humano imaginado en su sociedad. Sus mitos culturales le asignan papeles masculinos, como dedicarse a la política, derechos como votar y deberes como el servicio militar concreto. Asimismo, una mujer no es una sapiens con dos cromosomas X, un útero y gran cantidad de estrógeno. Más bien, es un miembro femenino de un orden humano imaginado. Los mitos de su sociedad le asignan papeles femeninos únicos, criar a los hijos, derechos, protección contra la violencia y deberes, obediencia a su marido. Puesto que son los mitos y no la biología los que definen los papeles, derechos y deberes de hombres y mujeres, el significado de masculinidad y feminidad ha variado enormemente de una sociedad a otra. Para hacer que las cosas sean menos confusas, los estudiosos suelen distinguir entre secto, que es una categoría biológica, y género, una categoría cultural. El secto se divide en machos y hembras, y las cualidades de esta división son objetivas y han permanecido constantes a lo largo de la historia. El género se divide entre hombres y mujeres, y algunas culturas reconocen otras categorías. Las cualidades denominadas masculinas y femeninas son intersubjetivas y experimentan cambios constantes. Por ejemplo, existen grandes diferencias en el comportamiento, deseos, indumentaria e incluso postura corporal entre las mujeres de la Atenas clásica y las mujeres de la Atenas moderna. El sexo es un juego de niños, pero el género es un asunto serio. Conseguir ser un miembro del sexo masculino es la cosa más sencilla del mundo. Uno solo necesita haber nacido con un cromosoma X y uno Y. Conseguir ser una hembra es igualmente simple. Un par de cromosomas X bastan. En contraste, convertirse en un hombre o una mujer es una empresa muy complicada y exigente. Puesto que la mayoría de las cualidades masculinas y femeninas son culturales y no biológicas, ninguna sociedad corona automáticamente a cada macho como hombre ni a cada hembra como mujer. Ni estos títulos son laureles sobre los que uno pueda descansar una vez que se han adquirido. Los machos han de demostrar continuamente su masculinidad a lo largo de su vida, desde la cuna a la tumba, en una serie interminable de ritos y desempeños. Y la obra de una mujer no se acaba nunca. Ha de convencerse continuamente y de convencer a los demás de que es lo bastante femenina. El éxito no está garantizado. Los machos en particular viven en el temor constante de perder su afirmación de masculinidad. A lo largo de la historia los machos han estado dispuestos a arriesgar e incluso a sacrificar su vida, simplemente para que los demás puedan decir, es todo un hombre. ¿Qué les ha parecido la lectura del día de hoy de este libro? De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Me parece que son temas que invitan al debate. Espero que muy pronto podamos hacer eso en este canal. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar. Gracias.